Amigos y amigas, vaya cositas, en el fútbol mexicano comenzó la liguilla y para acabarla de amolar, el primero y el dos penden de un hilo. Así es amigos y amigas, volvemos a hablar del fútbol mexicano, de la liguilla, de la liga MX, la liga MX. Déjenme serles sinceros, primero que nada, como aficionado les tengo que decir que yo no he estado siguiendo los últimos dos torneos del fútbol mexicano, porque la verdad, sinceramente como aficionado estoy un poco cansado de la debate del fútbol mexicano y uno de los recordatorios constantes de este pésimo momento que vive el fútbol mexicano es la liga. Jornada a jornada nos ha ido demostrando que se puede tener partidos más malos que los de otras ligas en el continente americano y es que en verdad hay partidos en la liga de México que son para partirse de sueño, porque la verdad, mal planeados, mal jugados, se notan las diferencias, apenas ves un partido de UEFA Champions League y ves un partido de la liga MX te das cuenta de las carencias al instante y lamentablemente se han visto más acentuada esta situación luego de lo que fue el fracaso del 2022, lo que ha sido un pésimo año 2023 y también ha sido la mayor parte del 2024 para la selección mexicana, siendo la liga MX el principal nutriente de jugadores del equipo tricolor. Y bueno, bueno, quisimos darle un poco de oportunidad a esta liguilla y sí, la liguilla mejora un poco el nivel competitivo de lo que nos da la fase regular de la liga MX, pero no tampoco nos creamos que sube aún a niveles estrepitosos, sino que más bien sube el dramatismo y eso engancha un poco al espectador. Lamentablemente volvemos a tener un inicio de una situación que la verdad ayuda mucho al espectáculo, lo ayuda mucho, porque hace que la gente se pique y vea la liga MX, el poco público que le está quedando a la liga MX, pero sinceramente para lo que es el nivel futbolístico le termina dando en la torre a mediano y largo plazo. Y esta es la situación de que los equipos que son protagonistas de la fase regular, que hicieron al parecer la tarea de ser competitivos, de ganar la mayor parte de puntos que estaban en disputa y hasta romper alguno que otro récord, pues lamentablemente apenas entran a la liguilla y empiezan a palmar. Y esto es por una situación que ahorita vamos a decir, vamos a hablar rápidamente de lo que fueron los dos partidos que pudimos ver. Por un lado, el América se impone 2 a 0 al Toluca, que era el segundo lugar de la tabla general. Y bueno, la cosa sinceramente da mucho de qué hablar por parte del Toluca y da mucho de qué desear. Un 2 a 0 que pudo haber sido tranquilamente un 4 a 0 por lo que vimos en este partido. El equipo del América hizo la tarea, el equipo del América finalmente, no lo olvidemos, es el bicampeón vigente del fútbol mexicano, cosa que me parece bastante irónica cuando comparamos este palmarés con la situación de la respuesta del público. Y es que el Estadio de la Ciudad de los Deportes es un estadio más pequeño que el Estadio Azteca y la verdad las entradas que ha tenido para ver al América han sido pobres. Han sido realmente bajas para lo que sería una afición que está viendo a su equipo en su prime. Porque el América se supone que está en un momento su prime. Eres el bicampeón del fútbol mexicano. Tienes tal vez una de las nóminas más caras. Sin embargo, no eres capaz de llenar tu estadio. A mí me sorprende mucho como un equipo que presumía estar en el segundo lugar general, que había hecho las cosas bien, que había dado en el clavo, contratando a un delantero como Paulinho que la está rompiendo en la liga, vayas con un planteamiento tan taimado a jugarle al América. Y es que en verdad jugó el equipo de Toluca como si hubiera sido un equipo que ganó la segunda división de México y se va a enfrentar al campeón vigente del fútbol mexicano. Se siente inferior al América y ese es el principal problema que yo tengo con Toluca. En verdad es desesperante cómo se jugó casi los 90 minutos a querer salir con el balón controlado, tocar el balón y en una de esas, si el América se distrae, meterle un gol. Básicamente el Toluca nunca ejerció su jerarquía en este torneo frente al América. Nunca tuvo la iniciativa en este partido. Se la cedió toda el América. Y el América es un equipo que si bien en este pasado inmediato no había mostrado gran fútbol y de hecho desde el torneo pasado tampoco había mostrado buen fútbol, pero sí es un equipo que aprovecha sus oportunidades y las gana. Y aquí encontraron un boquete táctico por parte de Paiva y el equipo del América se comió al equipo de Toluca. El equipo de Toluca buscaba siempre que el equipo del América cayera en fuera de lugar. En algunas ocasiones les funcionó, pero en la mayoría de las circunstancias los jugadores del América, sobre todo Aguirre, se comían las espaldas del equipo de Toluca. Les digo, no anotaron por lo menos unos tres goles más porque Volpi estaba certero y porque también el América no fue contundente al 100%. Si hubiera sido una noche de contundencia del América estaríamos hablando ya de una diferencia que decide ya esta serie. La verdad, qué timado planteamiento del Toluca. Y lo mismo pasa con el equipo de Cruz Azul que pierde 0-3 en Tijuana, Baja California. En el TJ termina perdiendo frente al equipo de Cholos. El equipo de Cholos, sinceramente, este partido me parece que tácticamente Anselmi me parece que lo salió a jugar con cierta preparación. Quiso jugarlo como en el torneo regular, pero la verdad se dieron muchos errores y muchas situaciones que la verdad terminaron costándole muy caro y muy temprana esta serie al equipo de Cruz Azul. Antes del minuto 40 ya estabas perdiendo 3-0 y ya tenías un nombre menos. Porque la verdad, primero el equipo de Cruz Azul buscó ser propositivo al frente. Se vino una jugada donde se comen las espaldas de los defensas del equipo de Cruz Azul. Azul aprovecha en el minuto 10 Zúñiga para anotar el primer gol. No se había marcado en primera instancia por fuera de lugar. Sin embargo, el VAR lo termina ratificando. Álvarez también en el 3 se termina anotando el segundo gol bastante rápido. Agarra con los pantalones abajo al equipo de Cruz Azul. El equipo de la máquina intentó responder, buscaba, presionaba, pero tácticamente aquí me parece Anselmi siguió adelantando líneas desde la defensa. Y esto lo supo leer Juan Carlos Osorio con el Tijuana. Hubo jugadas donde la verdad parecían equipos de distintas divisiones. El equipo de Cruz Azul en la defensa y el equipo de Tijuana fue realmente un dolor de cabeza. Y bueno, lo que termina acabando toda posibilidad del equipo de Cruz Azul de nivelar este partido, de hacerlo más cerrado, de cerrarse para intentar que la diferencia no sea mayor y que Cruz Azul pudiera crecer conforme avanzara el partido, fue Jorge Sánchez. Yo la verdad sigo sin entender cómo un hombre como Jorge Sánchez llega a la primera división, cómo llega a los niveles que ha llegado, cómo llegó de hecho a jugar en el fútbol portugués y salió realmente rebotado cuando la verdad reveló todo su nivel futbolístico. Era muy poco para el fútbol portugués. Entonces regresa a Cruz Azul. Aquí en Cruz Azul también se le ha buscado proteger de muchas maneras y este jugador sigue quedando a deber. Una estúpida expulsión por doble amarilla. Las maneras que tiene este hombre de marcar dan miedo. Y sí, la verdad, esta expulsión termina matando cualquier estrategia secundaria que pudiera tener Cruz Azul porque cae y después de esto cae el tercer gol por parte de Tijuana. Cruz Azul tenía que cerrar espacios. Cruz Azul tenía que cerrarse porque si no se venía un hecatombe. Terminan estos dos partidos y tanto el primer como el segundo lugar general terminan en la cuerdita floja. ¿Y por qué terminan con la cuerdita floja si nos habían demostrado lo dominantes que habían sido? La verdad, Cruz Azul y Toluca habían sido los dos equipos que nos habían demostrado que puede haber algo de nivel en la Liga MX porque la verdad lo demás estaba para el perro. ¿Y por qué se han caído tan frágilmente? Se notaron equipos de Tristal. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y llegamos a la conclusión de que se paró la actividad con esta Liga de Naciones de la CONCACAF, Selección Mexicana, el Play-In. Y aquí es donde el equipo de la América y el equipo de Cholos aprovecharon porque desde la semana pasada tuvieron nivel competitivo y eso ya les da una cierta ventaja. Cruz Azul y Toluca no tuvieron actividad desde el 10 de noviembre y estamos en la noche del 27 de noviembre y hasta hoy volvieron a tener un partido oficial. Creanlo o no, estas cosas terminan marcando para mal a un equipo. Podrán decirme que a la América no le pasó porque también hubo estos parones, terminó en primeras posiciones y terminó siendo campo. Puede ser porque hay equipos que sí saben prepararse para esta situación, ahí sí debo de decir que Jardiné hizo una gran preparación, pero para otros equipos tiende a romper el ritmo y se notó mucho el ritmo de las defensas tanto de Toluca como de Cruz Azul porque fueron verdaderamente un esperpento. En lugar de parecer que están jugando Liguilla, parece que están jugando la fecha 2 o 3 del torneo, apenas comenzando cuando se te están quitando las telarañas de las piernas. Sinceramente, estos partidos sí, hay un cierto dramatismo. Se nota también que estas desconcentraciones salieron en distinto precio. Me parece que Toluca pecó demasiado, pecó demasiado en este partido de ida y le sale barato perder 2-0 porque todavía tiene la posibilidad de darle la vuelta en su estadio y con su gente a la América. Pero ojo, vamos a esperar también a un equipo de la América que se sabe defender y que tiene ciertas piezas que pueden sacar la cara por el equipo. Pero aún así, la cosa está más fácil para Toluca que para Cruz Azul, que me parece que es el que menos se confió en este partido, pero lamentablemente se dieron ciertas circunstancias que rompieron su funcionamiento en el partido y que lo termina pagando más caro que el equipo de Toluca. Porque aquí Tijuana les metió 3 goles. Cruz Azul, queremos creer que en un partido normal de los que tuvo en la fase regular, podría darle la vuelta a este marcador. Pero necesitas un partido realmente perfecto. Y es muy difícil encontrar partidos perfectos en una liguilla. Y obviamente también el equipo de Tijuana tiene algo que decir en este partido de vuelta. Juan Carlos Osorio no es ningún improvisado. Y obviamente también el hecho de anímicamente ir ganando 3 a 0 te va a motivar a que no sueltes esa ventaja. Así que para mí, yo lo creo, el equipo de Cruz Azul ya fue. Cruz Azulió de una manera muy horrible. Y el equipo de Toluca puede tener un chance, pero si la América mete un gol en la bombonera, esto ya se acabó, señores. Y señores, esto es mi análisis rápido acerca de esta primera fecha de lo que es la liguilla. Mañana continúan los cuartos de final. Monterrey recibe a los Pumas. Esto es más noche. Y antes de eso, en San Luis, el equipo del Atlético San Luis recibe a los Tigres. Que bueno, vamos a ver qué pueden demostrar los equipos de Monterrey, que son los favoritos sobre el equipo de San Luis y los Pumas. La verdad, no tengo en verdad algún favorito en estas series. No tengo ningún favorito en toda esta liguilla. Pero me parece que el equipo de Tigres puede sacar un empate de ahí. Y por el otro lado, pues Monterrey y Pumas. La verdad, ninguno de los dos me cae bien. Aunque creo que Monterrey debería sacar la ventaja en su estadio frente al equipo universitario. Ya ahí el fútbol decidirá qué va a pasar el día de mañana. Y bueno, señoras y señores, vamos a hacer un resumen cuando terminen esos dos partidos. Y bueno, amigos y amigas, ¿qué piensan acerca de esta liguilla del fútbol mexicano? ¿Qué piensan del torneo mexicano en lo que ha sido de manera íntegra? Y bueno, amigos y amigas, tren, Keto, Luca y Cruz Azul Pan a darle vuelta a estos marcadores. Recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale clic en la campanita para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo. Chao. ¡No me llamo! ¡No!